Bueno, hoy miércoles 30 de septiembre vamos a comenzar y vamos a comenzar con el problema de inducción axial en un celanoide circular con n vueltas. Un celanoide es un tipo de bobina, una bobina muy característica. Es básicamente, no sé si conocen ustedes las bobinas, bueno yo creo que al menos la mayoría ya las conoce, es tenemos ya sea una geometría cilíndrica, una geometría cuadrada, cualquier tipo de geometría y enrollamos un alambre que va a conducir una corriente sobre él. Ese enrollado permite que se genere un campo magnético en el interior. Es básicamente para ciertas geometrías, como lo que vamos a ver hoy, confina el campo de inducción magnética en el interior de la bobina. Un ejemplo aquí, tenemos una bobina circular, una bobina cilíndrica, perdón, en el cual enrollamos alambre, en ese sentido, así, tal cual, enrollamos alambre, mucho alambre, y formamos la bobina. Las bobinas sirven para muchas cosas, pero básicamente confinamos un campo magnético en el interior. Depende de cómo sea la fabricación de la bobina, como sea la geometría vamos a tener el campo. Por eso es que vamos a utilizarla para muchas aplicaciones. No sé si tienen alguna pregunta con ellos. Creo que ya todo el mundo ha visto bobinas, ¿verdad? Ya sea en placas, ya sea en bobinas grandes, en automóviles, básicamente la que el enrollado en el motor de un ventilador, de una licuadora, es una bobina. Entonces, todo el mundo creo que ya ha visto una bobina. ¿Si tienen la idea de cuál es? ¿De qué es? ¿Más o menos? Ok. Entonces aquí tenemos una bobina de longitud L cilíndrica, en la cual está enrollado alambre, ¿verdad? La corriente gira contraria a las manecillas del reloj, o sea así. Visto de EZ positivo, ¿verdad? Contraria a las manecillas del reloj. Dirección de FI, por decirlo algo así. Vamos a suponer que el celenoide que tenemos aquí es un celenoide ideal. ¿Qué significa ideal? Bueno, vamos a suponer que las vueltas están muy apretadas, o sea, hay una vuelta encima de otra, básicamente, bueno, o sea, una después de otra, así. Están muy apretadas. Y el grosor del alambre es insignificante o despreciable comparado con la dimensión de la bobina. Vamos a suponer eso. El grosor del alambre es muy despreciable comparado con las dimensiones de la bobina. Entonces, así vamos a fabricar la bobina. Bien, para hacer ello, lo que yo quiero aquí es encontrar la inducción magnética en el punto Z, aquí, justo aquí. Quiero encontrar cuál es su inducción aquí en este punto. ¿Quién lo va a causar? Pues, todo el enrollado de la corriente que está ahí. Todo el enrollado de la corriente lo causa en este punto. Bien, para poder analizar, o para poder hacer un análisis de ello, voy a tomar una pequeña, pero pequeña franja de grosor infinitesimal, de Z primado. Una pequeña, muy pequeña, de grosor. ¿Dónde está ubicada esa franja? Bueno, está ubicada una franja Z primado. Esa franquita que tenemos ahí. Vamos a suponer que la franja es muy delgada, como les acabo de decir, de grosor de Z primado. O sea, grosor infinitesimal. Y ella contiene esta variable que llamamos eta, eta de Z primado, contiene eta de Z primado. ¿Qué es esto? Eta de Z primado de espiras. Básicamente, eta es el número de espiras por unidad de longitud. Si la longitud, en este caso, es de Z primado, entonces eta por de Z primado es el número de espiras. O sea, aquí, en esta franquita, tenemos N minúscula, por decir algo, espiras. Tenemos un N minúscula. ¿Por qué? Porque el número total de vueltas, o de espiras que hay aquí, es N mayúscula. N mayúscula. Entonces, aquí hay, en esta franquita, N minúscula. Y esa N minúscula, yo la puedo escribir como eta de Z primado. Así. Y eta de Z primado es el número de vueltas por unidad de longitud. Que si las vueltas están hechas o colocadas uniformemente, es igual al N total de vueltas por la longitud total. No sé si lo ven. No sé si ven esta parte. Esta parte siempre tiende a confundir un poco. Así que si tienen alguna duda, me la hacen, por favor. No sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos todo claro? ¿Se va entendiendo lo que estamos representando aquí? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Tengo la pequeña franja. La saqué aquí. Recuerda que la franja tiene el grosor de Z primado, ¿verdad? Entonces, de aquí a aquí, esta distancia que hay de aquí, donde yo quiero el campo, yo quiero el campo aquí, o sea, en este punto. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí es Z menos Z primado. Lo pueden ver aquí, ¿verdad? Desde el origen hasta aquí es Z. Desde el origen hasta aquí es Z primado. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí es Z menos Z primado. Entonces, eso lo pueden ver bien. Bien, suponemos que las N minúsculas vueltas o espiras que hay aquí en esta baranjita, hay, recuerden que hay N minúsculas, ¿verdad? Las N minúsculas vueltas que hay aquí están a la misma distancia del punto donde yo quiero el campo. O sea, como este grosor es muy pequeño, ¿verdad? Y aquí hay un N minúsculas vueltas, todas las vueltas que hay aquí en esta pequeñita franja están a la misma distancia del punto donde yo quiero el campo. Eso es lo que vamos a suponer. Eso es válido, ¿por qué? Porque este grosor es infinitesimal. No sé si lo ven. Desde cada vuelta que hay aquí en esta franjita está a la misma distancia desde el punto donde yo quiero el campo. Eso es lo que vamos a suponer. Bien, el campo que genere esta franjita en el punto Z, el campo que genere va a ser un db. ¿Por qué? Porque yo quiero el campo total de todo el solenoide. Pero en este caso voy a hacer inicialmente el campo que genere esta franjita sobre el punto Z. Entonces ese va a ser un db. No va a ser un db total, sino que va a ser un db. No sé si lo ven, ¿verdad? Recuerden que aquí hay N minúsculas espiras. N minúsculas espiras. Bien, entonces si ustedes ven, el día de ayer hice un problema muy interesante, ¿verdad? Que era el campo generado por una espira circular el día de ayer, ¿verdad? Para una espira circular en el punto Z, aquí, esto era para el día de ayer, ¿verdad? Bien, viene dado por esta expresión que tenemos aquí. Eso lo encontramos el día de ayer. No sé si recuerda. Recuerden que les envié las notas, ¿verdad? Entonces ahí... Ah, no, no les he enviado las notas, ¿o sí? No les he enviado las notas, ¿verdad? De clase. ¿Pobres? A te leerán, ¿no? Ok. Entonces vamos a enviar todo un solo. Entonces, bien. El campo generado por una espira circular de radio A sobre el punto Z venía dado por esta expresión. Eso lo encontramos ayer. Pero si me fijo, esta pequeña franjita se parece mucho a una espira circular. A una espira circular. Entonces, si yo conozco algo, si yo conozco algo que me sirva para resolver otro problema, lo voy a utilizar. Ese es un consejo que les doy, ¿verdad? Si ustedes conocen algo y lo pueden utilizar para resolver otro problema, úsenlo, ¿verdad? Ahora, en este caso, este problema se parece mucho al problema de la franjita que tenemos aquí. ¿Quiero ver el campo que genera la franjita? Bueno, entonces, para nuestro caso, solo es el diferencial de campo, ¿verdad? Porque no es el campo total, les recuerdo. Esto va a ser igual a qué? Mi sub cero y primado A al cuadrado. Mi sub cero y primado A al cuadrado. Pero aquí hay dos cosas. Eta y deseta primado. Y otra cosa. Aquí en el denominador es dos. Este A cuadrado es este. Pero el z que había aquí en la circular, ahora cambia por z menos z primado. El cuadrado. ¿Por qué? Porque en el problema de ayer, la distancia que había desde el origen, desde el centro de la espira, al punto de un quiero campo, era z. En este caso, la distancia que hay desde aquí, desde el centro de la espira, al punto de un quiero, es z menos z primado. Entonces, por eso es que z cambia, ¿verdad? Cambiar z menos z primado. ¿Y qué significa eta de z primado? Este y este término. Bueno, eta recuerden que es ustedes que es el número de espiras por unidad de longitud. En este caso sería el número de espiras por de z primado. Porque la longitud, o sea, este grosor, es de z primado. Entonces, el número de espiras es n minúscula por de z primado. Entonces, n, el número de vueltas es, o de número de espiras, es igual a eta por de z primado. Despejando, ¿verdad? Pasando para el otro lado. Esto de aquí. ¿Qué significa esto? Que básicamente, como aquí hay n minúsculas espiras, hay n minúsculas espiras, entonces yo multiplico cada campo que hace cada una de ellas en ese punto z. Entonces, por eso es que aparece eta por de z primado. Porque es n espiras. Entonces, por eso le pongo n veces el campo que genera cada espira sobre ese punto. Bueno, hasta esta ecuación no sé si se va entendiendo el problema. Hasta esta ecuación no sé si se va entendiendo el problema. Sí, Lee. Está sencillo, ¿verdad? ¿O cómo lo ven? Ok. Yo quiero la inducción total, la que hace todo el celenoide. Entonces, básicamente es formar todo el celenoide con pequeñas franjas. Entonces, aquí tengo una franja, voy a formar todo el celenoide con pequeñas franjas. Entonces, voy a sumar todos estos campos sobre el punto z y obtener el campo total que hace todo el celenoide. Entonces, básicamente es integrar todo esto. ¿Desde dónde? Desde cero hasta L. Entonces, me fijo que voy a integrar esto. Saco lo que es constante, sería un medio, a al cuadrado, eta, que es constante, mi sub cero, y primado, la integral de cero hasta L, o perdón, de L, de cero hasta L, sí, de z primado sobre a al cuadrado más z menos z primado al cuadrado a la tres medios. Todo eso en dirección de z. Entonces, como les dije, si yo conozco algo lo voy a utilizar. En este caso conocí al campo de inducción generado por una fibra circular y lo utilicé. Solo que lo acomodé, ¿verdad? A mi problema real ahora. A mi problema. Bien. Voy a hacer un cambio de variable. sea u z menos z primado, de u va a ser menos de z primado. Entonces, hice el cambio. Miren, cambié los límites. Cuando z primado sea cero, entonces z primado sea cero, entonces u va a valer z. Cuando z primado valga L, u va a valer z menos L. Aquí. Entonces me queda esta integral de esa forma. Ahora bien, resuelvo esta integral. Fíjense que se parece mucho a una integral que hicimos ayer también. No sé si se acuerdan. Hicimos la integral de ayer. Entonces, como ya la hice, ¿verdad? No lo voy a volver a hacer. Ahora, esa integral es igual a esto. Nada más que aquí, el signo negativo lo que hice fue cambiar los límites. Por eso es que está evaluado de z, z menos L, perdón, a z. No sé si lo veo. Por eso cambió los límites, por este signo negativo. Entonces la integral sería u sobre a al cuadrado por la raíz cuadrada de a al cuadrado más al cuadrado. Este a al cuadrado se cancela con este. Evalúo los límites y me queda de esta forma. Este es el campo generado por un selenor de finito. Finito. O sea, que tiene una longitud L sobre el punto Z. No sé si lo ven. No sé si me van siguiendo. ¿Jóvenes? L. Ok. Entonces, vamos, veamos el selenoide, ¿verdad? Si no es de vista transversal. Tenemos L. Tenemos la longitud selenoide. Entonces aquí es el campo. No le digo que el campo, ¿verdad? Entonces si yo trazo una línea de aquí hacia la horizontal de ese punto, aquí. Lo mismo sucede con esto. O lo que esto va a ser A. Esta línea va a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado más L menos Z al cuadrado. Sí, ¿verdad? Porque de aquí, aquí es L. Entonces, de aquí, aquí es Z. Esta dislasia que es L menos Z. Entonces, A al cuadrado, perdón, la raíz cuadrada de a al cuadrado más L menos Z al cuadrado. Y este de abajo sería A al cuadrado, perdón, la raíz cuadrada de a al cuadrado más Z al cuadrado. Eso que tenemos aquí. Me fijo que son los mismos términos que tenemos aquí, excepto algo. Aquí tengo Z menos L, pero aquí tengo L menos Z. Entonces, saco el menos. Este menos de factor común se cancela con este. Entonces, me queda L menos Z aquí. Y aquí queda positivo. Entonces, puedo ver que con estos ángulos que coloqué aquí, alfa 1 y alfa 2, yo puedo transformar esta respuesta en esto, ¿verdad? B es igual a un medio de eta mi sub cero y primado coseno de alfa 1 más coseno de alfa 2. Recuerden que es porque salió sin un positivo ahí, ¿verdad? De esta forma. Ok. Esto es para un senoide finito, de longitud L. ¿Qué sucede si el senoide se vuelve infinito? O sea, esto se vuelve muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Si esto se vuelve muy largo, alfa 1 tiende a hacerse más pequeño. Cuando alfa 1 y alfa 2, perdón, cuando el senoide se vuelve infinito, nosotros podemos ver que alfa 1 y alfa 2 tienden a ser cero. Entonces, el coseno de alfa 1 es 1 para ambos casos, 1 más 1 es igual a 2, se cancela con este 2. Por lo tanto, el campo para un senoide infinito o muy largo es eta mi sub cero por I primado. Ese es el campo para un senoide infinito. Ok. De ahora en adelante voy a poner n minúsculas como número de vueltas por unidad de longitud, para no utilizar esta letra griega para nuestro caso. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. No sé si está claro, está complicado, está difícil. ¿Cómo lo ven? Se entiende. Ok, qué bueno que se entiende, ¿verdad? Ok, ya conozco los campos para un senoide finito e infinito, ¿verdad? Entonces, si los ocupo para algún lado en algún momento, solo los voy a utilizar. Solo los voy a utilizar. Claramente, si el problema es deducirlo, usted tiene que deducirlo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Si no, vamos a pasar a un pequeño problema. El problema 14.4. El problema 14.4, déjeme decirle que dice exactamente porque no copié el enunciado. El problema 14.4 dice lo siguiente. Un cuadrado del lado A descansa sobre el plano aquí Y con su centro en el origen. Encontrar el valor de la inducción magnética en cualquier punto sobre el eje Z, cuando hay una corriente Y circulando por el cuadrado. Demostrar que ese resultado da el valor de 2, aquí 2 raíz de 2, mi sub cero y primado, sobre Y sobre A para inducción en el centro. Ok, tenemos un cuadrado del lado A, descansa sobre el plano aquí Y, sobre el transporte de una corriente Y primado. Imaginemos que Y primado viene en ese sentido. Y me piden encontrar el campo de inducción en cualquier punto del eje Z. En cualquier punto del eje Z. Bien. Yo lo podría hacer de varias formas, este problema. Puedo hacerlo de varias formas. Pero la única cosa que no me voy a poder quitar es que yo tengo que hacer el problema por cada una de las cuatro lados que conforman el cuadrado. Cada uno de los cuatro lados que conforman el cuadrado. Entonces, eso es lo que no me voy a poder quitar de encima. Bien. Para ello, yo me fijo lo siguiente. Me fijo que para un lado del cuadrado, esta es una línea recta. Una corriente en una línea recta. Y el día de ayer, nosotros hicimos un problema de la inducción o campo de inducción magnética generado por una línea recta de longitud finita. Sobre un punto, ¿verdad? No sé si recuerda. Entonces, yo quiero el campo aquí. Si me fijo una línea recta, entonces, yo hice ayer la inducción generada por una línea recta finita sobre un punto. Entonces, eso lo voy a utilizar. El problema de ayer es la siguiente, ¿verdad? Entonces, nosotros recordamos que si teníamos una línea recta y la distancia que hay de aquí, aquí era rho, de aquí era menos L medio, aquí era L medio. Entonces, ese campo venía dado por B, mi sub cero y primado, cuatro veces pi, rho, L2 sobre la raíz cuadrada de rho cuadrado, más L2 al cuadrado, más L1 sobre la raíz cuadrada de rho cuadrado, más L1 al cuadrado. De esa manera, tenemos el tiempo. Ok, eso lo hicimos ayer. No sé si se acuerdan que hicimos esto ayer. Al menos lo que pudieron entrar. Sí, sí. Al menos lo que pudimos entrar, ¿verdad? Bien. Entonces, tomando esto, si yo conozco algo, este problema se parece a un lado del cuadrado. A un lado del cuadrado, donde rho, en este caso sería la distancia que hay desde aquí, desde el centro, o perdón, desde este punto, hacia el punto donde yo quiero el campo. O sea, es una distancia que hay de aquí a aquí, hasta este lado. Bien. Para nuestro caso, entonces, yo voy a tomar primero solo uno. Voy a tomar la primera línea. O sea, esta. Tenemos aquí. Voy a tomar esta. Aquí es a medio, ¿verdad? Entonces, de aquí a acá arriba, es rho. Y ustedes pueden ver fácilmente que rho sería igual a la raíz cuadrada de Z al cuadrado, más a medios al cuadrado. Y aquí, aquí. ¿Qué sería L1? Pues L1 sería la parte de abajo, ¿verdad? Como la corriente va para arriba, o sea, para X negativos. Entonces, L1 sería a medios y L2 sería a medios. Acuérdense que L1 y L2 son positivos, ¿verdad? Por eso es que se coloca el signo negativo, indicando las cetas negativas afuera, ¿verdad? Entonces, L1 y L2 son cantidades positivas. Entonces, en este caso, L1 y L2 son iguales. Entonces, ok. Tomando esta respuesta como válida, entonces voy a colocarla para modificarla para mi conveniencia. Como ya sé, conozco esto, lo voy a modificar, ¿verdad? Sería, mi sub cero y primado 4 pi rho. En este caso, rho es esto. Yo lo coloco. R es igual a esto. Por, abro paréntesis cuadrado, L2 sería a medios sobre la raíz cuadrada de rho al cuadrado, que sería z al cuadrado más a al cuadrado sobre 4, más L2 al cuadrado, y L2 al cuadrado sería a al cuadrado sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Más L1 a medios, la raíz cuadrada de, aquí tengo L1 que sería al cuadrado más, al cuadrado sobre 4, más rho al cuadrado que sería z al cuadrado más al cuadrado sobre 4. Así. ¿En qué dirección? Bueno, esta dirección va en dirección de phi, pero este no. ¿Por qué? Si fuera en dirección de phi, si esta línea estuviera en el eje z. Fuera en dirección de phi. No sé si se acuerdan ayer, ¿verdad? Que básicamente yo dibujé un círculo que tenía como eje, ¿verdad? La corriente que estaba saliendo. Bueno, en este caso, yo me fijo que ese círculo, por regla de la mano derecha, yo veo que el campo, en este punto, en el plano del papel, o sea, o de la pantalla, en este punto, el campo B, va hacia adentro, hacia adentro de la pantalla. No sé si lo ven. Entonces, podemos utilizar la regla de la mano derecha para saber cuál es la dirección de B en un punto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a dejar de compartir un momento para que ustedes puedan ver cómo utilizar la regla de la mano derecha. Cuando tenemos una línea de corriente recta, colocamos nuestro dedo en dirección de la corriente. Si la corriente va para arriba, la pantalla está aquí, entonces lo enrollamos y enrollamos nuestro dedo en dirección de la pantalla. En este caso, la pantalla está aquí. Cuando chocan mis dedos aquí, yo apunto la dirección del campo. Entonces, el campo va hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces, este movimiento me da la dirección del campo. ¿Hacia dónde va el campo? O sea, con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, bien. Al otro lado, atrás, por ejemplo, atrás, el campo va hacia afuera de la pantalla. Bien, esa es la utilización de la regla de la mano derecha. No sé si ya la habían utilizado anteriormente o no. En este caso, en este punto, el campo va para adentro. Bien, para nuestro caso, el campo generado por esta corriente aquí, que la llamé B1, ese campo viene en ese sentido, regla de la mano derecha. Como la corriente va para acá, ¿verdad? Ahora, coloco mi dedo en dirección de la corriente, mi dedo pulgar, dirección de la corriente, y veo que en ese punto, este es el círculo que se forma, no sé si lo ven, ¿verdad? Este es el círculo que se forma, en ese punto el campo viene en esta dirección. No sé si lo ven, viene en esta dirección. Por eso es que aquí no le puse ni finio, ni dirección particular, sino que le puse U1 unitario, indicando que viene la dirección de U, eso que tenemos aquí. No sé si hay alguna pregunta, compañeros, ahí, o está todo claro. ¿Están ahí? Está claro, ingeniero. Más o menos claro, ¿verdad? Ok, el campo viene aquí. Entonces, me fijo que estos dos términos los puedo sumar. En el interior de la raíz también se puede sumar algo. Sería A al cuadrado sobre 4, más A al cuadrado sobre 4, sería A al cuadrado sobre 2. Entonces, lo sumo, este 2 desaparece. Me queda A sobre la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 1 al cuadrado sobre 2. Esto queda igual en dirección de U1 unitario. Bien. Ah, no salió. Ok. La idea es la siguiente. Este campo, yo lo puedo ver que viene en ese sentido, ¿verdad? B1. Causado por esta línea de corriente. La otra línea está para acá. La corriente viene de Z negativo, perdón, de X negativo a X positivo, en esa dirección. Entonces, cuando hacemos regla de la mano derecha, vemos que el campo de esto viene en ese sentido, hacia acá. Ese va a ser el campo generado por esta otra línea, la que tenemos atrás. Si ustedes se fijan, este campo, P2, va en direcciones contrarias. Por ejemplo, si yo sumo estos dos campos vectorialmente, veo que hay una componente que se cancela, que va en ese sentido. La componente horizontal se cancela y solo me quedan las componentes verticales. No sé si lo ven. ¿Por qué? Porque aquí hay la misma corriente que hay en la otra línea que se está atrás. Las mismas dimensiones. Aquí es A y aquí también atrás es A. Está separado a la misma distancia del punto. Por lo tanto, en magnitud B1 y B2, por ejemplo, van a ser constantes, van a ser los mismos. Entonces, la componente en esta dirección horizontal se va a cancelar. Como es horizontal. Solo me va a quedar la componente vertical. que coincide con el eje Z. Entonces, al final, nuestro resultado solo va a tener una componente. La componente en Z, porque esta se cancela. Y si nos vamos aquí, esta otra componente y esta otra componente, se cancelan las componentes horizontales. Y solo me quedan las componentes que van en dirección de Z. No sé si lo ven. No sé si lo ven. Sí, sí. Es igual en las cuatro líneas. ¿Perdón? Se cancelan las de las cuatro líneas, las componentes. Igual a las de las cuatro líneas. Entonces, las de las cuatro líneas se cancelan mutuamente y solo van a quedar las componentes que van en dirección de Z. Solo van a quedar las componentes que van en dirección de Z. Entonces, por lo tanto, aquí vemos lo siguiente. Si yo tomo ese triángulo, ¿verdad? El triángulo. Veo que hacia adentro de la pantalla va la corriente, en este caso. Entonces, aquí es a medio, aquí es Z, este es el punto negro del campo. Yo veo que esta distancia es la raíz cuadrada de Z al cuadrado más al cuadrado sobre cuatro. Y este, y este sería el vector del campo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver aquí, este ángulo alfa va a ser el mismo que este ángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, la componente en Z de este vector, o sea, de este B1, por lo tanto, la componente de B1 en Z es la que va en dirección de coseno. ¿Con cuál coseno? Entonces, yo necesito saber cuánto vale el coseno de alfa. El coseno de alfa, viendo esto, sería lado opuesto sobre la hito de B2. O sea, sería A sobre 2 sobre la raíz cuadrada de Z al cuadrado más A al cuadrado sobre 4. Esto que tenemos aquí es igual a A sobre 2 veces la raíz cuadrada de Z al cuadrado más A al cuadrado sobre 4. De esta forma. De esta manera. Bien. Como yo sé que solo la componente en Z me interesa porque las otras se van a encaselar, entonces me concentro en ella. Entonces, la componente en Z que hace la corriente 1, o sea, el segmento 1, sobre ese punto, es igual a eso. Fíjense que tenía lo que encontré ahorita, ¿verdad? Esto por el coseno del ángulo alfa. Y el coseno vale esto. Entonces, por eso se multiplica, para solo obtener la componente en dirección de Z. Cuando hago esa componente, veo que aquí arriba me ha quedado mi sub cero y primado A al cuadrado, A por A al cuadrado. Aquí, este 2 multiplica este 4, sería 8pi, por este Z al cuadrado más A al cuadrado sobre 4. Se multiplica, esta raíz se multiplica con esta otra raíz. Me queda Z al cuadrado más A al cuadrado sobre 4, por la raíz cuadrada de Z al cuadrado más A al cuadrado sobre 2. Llegamos hasta este punto. Este es el campo generado solo por una corriente, ¿verdad? Solo por esta corriente que tenemos aquí. Pero fíjense que tenemos 4 corrientes. Y las 4 son componentes en dirección de Z a las que sobreviven. Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es multiplicar 4 veces esta. Multiplicando 4 veces esta, o sea, B total es igual a 4 veces B1 en Z en dirección de Z. Entonces, lo multiplico. Aquí me queda un 2, ¿verdad? Un sub cero A al cuadrado y primado 2pi. Z al cuadrado más A al cuadrado sobre 4. La raíz cuadrada de Z al cuadrado más A al cuadrado sobre 2. Bien. Ese es el campo de inducción en cualquier punto del eje Z. Tendrado por esa espira rectangular. En el centro de la espira, me piden demostrar que el campo era igual a esa expresión que me daba. Esto, ¿verdad? El centro de la espira es cuando Z vale 0. Si Z vale 0 de esta expresión, entonces me queda mi sub cero A al cuadrado y primado 2pi. Y este 7 es 0, A al cuadrado sobre 4. Aquí me va a quedar este 7 es 0, la raíz cuadrada de A al cuadrado sobre 2. Entonces me va a quedar A sobre raíz de 2. Me fijo que este 2 cancela uno de estos. Me queda 2 por raíz de 2 aquí. Aquí me queda A al cubo. Este A al cuadrado se cancela con este. Entonces paso este raíz de 2 arriba. Como está el denominador de un denominador, ¿verdad? Pasa el numerador. Y el T2 también, el que queda al operar esto con esto, me quedaría 2 veces raíz de 2, mu sub cero, y primado por pi A en división de Z. Y ahí probé que el campo en esa región, o en ese punto, en el centro de la espira rectangular, viene a por esta expresión que tenemos aquí. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Está claro? Sí, está claro. Bueno, entonces compañero, nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar el día de mañana. Vamos a ver qué podemos ver el día de mañana, ¿verdad? Con otro problema. O terminamos el contenido del capítulo 14. Vamos a ver. Si se fijan, si yo, si se fijan, utilicé en estos dos problemas algo que ya conocía, que calculé ayer. Si no, tengo que hacerlo con la definición, ¿verdad? Con la definición. Entonces, para poderlo utilizar. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues, nos quedamos ahí. Licenciado, tenía una consulta sobre el examen. Ajá. Yo trabajo en horario nocturno, y ahorita los días libres que tengo, martes, miércoles. Y míreme, consígame una constancia en el que le aparezca su horario, y me la manda, por favor. Ah, perfecto. Dele. No sé si hay alguien más. Si no, nos vamos a quedar ahí, entonces. Licenciado, ¿y con las personas que nos toca con otro examen? Solo dígame qué examen es, a qué hora lo tienen, o formalmente, para poder ver qué se puede hacer. Hacer la consulta. Ok, muchas gracias. Se la mando por escrito, así. Sí, por escrito, mejor. Para yo reenviarla, y tener una, una solución formal a su pregunta. Ok, gracias. ¿Alguien más? Si no, no nos quedamos ahí. No vemos entonces, jóvenes. Nos vemos, buen día. Buenos días. Buenos días. 10. No, no либо. No, no. No, no, no. No. No, no. No. No.